Voy a presentarlos y después cada uno va a hacer una exposición. Tenemos una hora, así que más o menos van a ser exposiciones de 10 o 15 minutos y después ustedes pueden hacer preguntas. Vamos a comenzar con eso Maqueira, que es novelista. Maqueira, su última novela, Higiene sexual del soltero, es muy interesante porque habla de, es casi un Bildungsroman, es decir, una novela de educación y una novela de educación de qué significa ser hombre, ser masculino o ser macho. Y es a partir de un texto de 1910 que él recupera de la biblioteca del abuelo, de un tal Ciro y es interesante porque me parece que hace como una especie de contrapeso con el trabajo de los archivos que vienen haciendo las feministas y los movimientos feministas en estos archivos que lo están dando vuelta, que están buscando cosas que antes no se decían, que antes no estaban o que antes no se veían y él lo está haciendo desde la perspectiva de la masculinidad y con un trabajo ficcional o novelístico, te debería decir más que ficcional. Después va a hablar Lucho Fabri, que está en la punta. Luciano Fabri, o Lucho, como lo conocemos, es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales y trabaja en el área académica y además trabaja o participa de políticas de género destinadas a varones y masculinidades. Y tiene un libro que el título realmente es muy desafiante, se llama La masculinidad incomodada, el cual es el compilador del 2021. Creo que lo trajiste ahí, Lucho, para mostrarlo. Y por último, Federico Llamer, novelista, tiene una obra realmente muy impresionante con muchísimos títulos, así que es difícil realmente hacer un resumen, pero pensé, Federico, que ya hay algunos títulos que vienen trabajando la cuestión de la masculinidad y algunos que ya tienen bastantes años, como por ejemplo Montevideo, que es una novela sobre Sarmiento y que indaga a Sarmiento del tema de la masculinidad y de lo corporal, lo sexual, en fin. Ya es un texto que tiene muchos años y que está buenísimo para revisitar desde lo que fue la aparición tan fuerte de los movimientos feministas y volver a leer el texto de esa perspectiva. Otro texto más intimista, como Papá, que creo que también está la cuestión de la masculinidad. Y ya un poco más acá, Tacos Altos, que trabaja con un gran desafío, que quizás, no sé si él va a hablar un poco de eso, que es una narración de una chica china. Entonces aparece ahí una subjetividad femenina trabajada por un escritor como Federico. Francisco. Así que bueno, creo que podemos empezar con eso. Si vas, fíjate ese micrófono si no te... Sí, funciona, ¿no? Sí. Bueno, gracias Gonzalo por la presentación, gracias a Verónica Dalla por la invitación, a la Fundación El Libro, a la Feria, a la gente de técnica y a ustedes sobre todo por estar acá y también a mis compañeros de mesa. Voy a empezar contando un poquito esto de que hablaba recién Gonzalo sobre este libro que encuentro en la biblioteca de mi abuelo, que se llamaba, igual que mi novela, o mejor dicho, la novela se llama igual que ese libro, que es Higiene sexual del soltero. Yo tenía 12 años y tenía como cualquier chico de los 90 o los fines de los 80, tenía un montón de preguntas, un montón de dudas con respecto a la sexualidad que no podían ser evacuadas como ahora, probablemente mal evacuadas, pero ahora tenés internet, y teníamos la ESI, en ese momento toda la educación sexual que había, era una charla que venía a dar los de Carefree sobre toallitas femeninas en el colegio, por supuesto los varones no entendíamos de qué nos estaban hablando, no había nada para nosotros, y nada más. Y después las revistas pornográficas en los kioscos, que había que ser muy valiente para animarse a comprar una, no era mi caso, no me animaba. Y por otro lado la pornografía me generaba más dudas que respuestas, ¿no? Me llenaba de preguntas. Y lo que tenía era lo que me decían mis compañeros, de que los tenían 12 años igual que yo, que digamos que tampoco era ni una formación muy confiable. Con mi padre tampoco podía contar, porque como buen padre de la época era un hombre de muy pocas palabras, o casi ninguna palabra, ¿no? Que había delegado mi educación en mi mamá, que era la que se encargaba de criar a los hijos, mientras que mi padre, como bien afín a la época, se dedicaba a traernos la comida a la mesa cada día, ¿no? Hacer que no nos falte nada, ¿no? Ese mandato de masculinidad de que el hombre tiene que ser el macho proveedor, que no le falte nada a su familia. Bueno, mi papá hizo eso y mi mamá se ocupó de criarnos, previo a abandonar sus ilusiones y sus proyectos, como también eran muy de la época, ¿no? Y en ese contexto, yo siempre he pasado los veranos en Comodoro Rivadavia, en la casa de mis abuelos, en Chubut, y un día me meto en la biblioteca de mi abuelo, que era un muy lector, también un hombre de muy pocas palabras, menos palabras que mi papá todavía, italiano, inmigrante italiano, había venido escapando, había quedado huérfano en la Primera Guerra Mundial, había sido seminarista, o sea que aún más silencios todavía había ahí, y encuentro un libro de tapa blanca, forrado con tapa blanca. Digo, qué raro, ¿por qué está tapada la tapa de este libro? Y me pongo a mirar, Higiene sexual del soltero de Ciro Bayo. Y claro, había un capítulo que era, por ejemplo, se preguntaba si los solteros, si el soltero podía o no llegar casto al matrimonio. Después si podía tener o no amigas. Después, cómo eran las amigas del soltero, ¿no? Entonces hacía ahí toda una diferenciación sobre las mujeres que eran más rápidas y las otras que eran más modositas. Después, cómo era un bohemio, un poeta, un artista, tenía buenas intenciones. Bueno, no sé si eso tiene que haber una cosa con la otra, pero bueno, era un tipo con buenas intenciones. Y por ejemplo, una parte habla del no es no, en 1910, ¿no? Decía, cuando una mujer dice que no, los hombres tienen que entender que es no, ¿no? Eso era interesante. Y después, bueno, hablaba de cosas así como que a los preservativos se les llamaban acorazados en esa época. Y cosas que se hacían con cuero de chancho y otras cosas por el estilo, que por supuesto no colaboraron para que yo me educara demasiado, sino para que me confundiera aún más todavía. Pero esa fue como mi primera educación, así siempre digo, mi primera educación sexual, mi única, prácticamente educación sexual, y también mi primera revista porno, porque si bien no tenía dibujos ni fotos, bueno, el hecho de que dijera genitales a mí a los 12 años ya para mí era suficiente, ¿no? No necesitaba más para que mi imaginación se estimulara. Ese libro quedó ahí con el tiempo. Mientras tanto, yo era un chico, había sido siempre un chico criado por una madre y con una figura paterna ausente en el sentido que mi papá trabajaba, venía a casa, comía y se iba a dormir o iba a mirar televisión, ¿no? Estaba presente, pero no. Por lo tanto, era un chico con una sensibilidad más femenina, por usar una categoría, que era una sensibilidad masculina. Y eso fue algo con lo cual me peleé toda la vida. Y un poco Higiene Sexual de Soltero, mi novela habla de ese recorrido. Yo no daba la talla para cumplir con lo que entiendo a una especie de santísima trinidad de lo que debe hacer un macho, ¿no? Que es pelearse trompadas, ejercer la violencia, así que la violencia sea uno de los pilares de su existencia. Ser bueno para el fútbol en nuestro país, o para los deportes en general, ¿no? Lo físico, pero en nuestro país sobre todo la idea del fútbol como símbolo de masculinidad. Y en tercer lugar, ser exitoso con las mujeres. Bueno, como yo era medio nerd, era malo para el fútbol, la violencia, mi madre me llevó al psicólogo para ver qué me pasaba, porque yo no respondía cuando me pegaban, y para generarme, para alimentarme un poco. Me acuerdo que el psicólogo quería que se fomentara la agresividad en mí, porque yo no tenía agresividad, ¿no? Esto es una cosa, un delirio total, sí, jugábamos con las espadas. Me dio el alta una vez que le pegó un espadazo en la panza, y él dijo, ya está. Era un psicólogo conductista, ¿no? Por lo menos no me hizo perder tanto tiempo. En cinco o seis sesiones lo resolvimos. Después lo pasé por otro lado, ¿no? El problema fue por otro lado. Y después del tema de las mujeres, claro, malo en los deportes, tímido, malísimo con las mujeres también, era un desastre. Y para colmo me mandaron, ahí sí mi mamá la pifió, a un colegio de varones solo de curas, ¿no? Colegio católico. Toda la primaria, hasta que en secundaria me sacaron de ahí, por suerte. Y claro, yo tenía problemas para dar la talla de macho, ¿no? A mí me gustaba leer poesía, me gustaba la música clásica, y a mis compañeritos les gustaba más pelearse, escupirse, pelearse a trompadas, jugar al fútbol, correr, competir, todas cosas que yo no podía hacer, no daba la talla. Y yo en ese momento no entendía qué era lo que pasaba. Y un poco como le pasa a Junior, el protagonista de Higiene Sexual del Soltero, inspirado en la vida de su autor, pensaba que yo era inteligente y que ellos eran brutos. Esa era mi lectura, era yo soy inteligente, aparte mi mamá trabajaba mucho en mi autoestima, y ellos son brutos salvajes que no entienden nada. Y con esa idea me quedé durante muchos años. Con el tiempo fui aprendiendo algunas cosas, con el tiempo fui aprendiendo que si quería no pasarla tan mal en esa escuela, tenía que de alguna forma pasar desapercibido, camuflarme, no ser el centro de las burlas, no ser el centro de atención, no retirarme. Y no era el único, eran unos cuantos que estábamos cada uno como en un rincón aislado del grueso del grupo de los machos que se forjaban en esa escuela. Pero claro, éramos pocos, éramos tímidos, estábamos asustados y no nos solíamos reunir ni hablar entre nosotros. Cada uno estaba guardando su propio silencio y su propio dolor y su propia exclusión. Y eso me hizo una persona muy solitaria durante mucho tiempo. Hasta que empecé a darme cuenta de que además tenía un padre con el cual no me estaba vinculando. Y digo, bueno, ¿cómo vinculo con mi papá? Entonces de alguna manera me obligué a que me gustara el fútbol para poder compartir con mi papá eso. A mí no me gusta. Yo era de la escuela borgiana que pensaba que eran 22 tontos corriendo atrás de una pelota. Decía eso, que era lo mismo que decía mi madre, yo lo repetía. Y hoy en día dije, bueno, pero a mi papá le gusta el fútbol, yo no tengo diálogo con mi padre. ¿Cómo me puedo vincular con él? Bueno, me empecé a interesar el fútbol. De hecho, después hablando que yo tengo una hermana mayor y ella también se empezaba a interesar por el fútbol como una manera de vincularse con mi papá. El fútbol es tanto una especie de parámetro para ser macho, como también un lugar, un espacio de encuentro de los hombres. Y donde los hombres nos permitimos quizás, por ejemplo, llorar. Algo que nos es vedado. Yo las pocas veces que lloraba mi papá, una fue cuando San Lorenzo ganó la Copa Libertadores, por ejemplo. Ahí lloró. Otras veces no lo vi llorar, pero ahí me sorprendió mucho. Yo le dije, papá está llorando por esto, ¿no? Qué increíble. Se permite llorar algo que está vedado de los varones. Entonces empecé como interesar por el fútbol. En el secundario me cambiaron de colegio. Yo pedí que me cambiaran de colegio. Dije un montón de excusas, pero era que quería uno mixto con mujeres, no era otra que esa. Me cambiaron de colegio y empecé como a intentar relacionarme con las mujeres. Y claro, me encontré con el gran problema. Y es que a mí, como varón, sobre todo en un colegio católico, no solo me habían dicho que los hombres no lloran, que eso significa que los hombres no se muestran frágiles, los hombres no se muestran débiles, los hombres no muestran dolor, los hombres no hablan de lo que les pasa, sino que también tiene una consecuencia, que es que los hombres no reconocen lo que nos pasa. Si vos no podés mostrarlo, bueno, rápidamente tampoco lo podés reconocer, lo reprimís. Sino que también después me empecé a dar cuenta de que tenía que ser muy exitoso con las mujeres y a mí me habían enseñado que las mujeres no tenían deseo. La única mujer que yo conocía, o con la cual más me vinculé, además de mi madre y mi hermana durante toda mi infancia, fue la Virgen María, que estaba ahí en una imagen en el colegio, pisando una serpiente. Eso era para mí la mujer. Y me recuerdo muy bien durante largos años de mi formación, de mi educación sentimental y con mis compañeros con la idea, la certeza absoluta de que las mujeres no tenían deseo. Las mujeres eran la Virgen María y no tenían deseo sexual. Lo que me costó sacarme de encima de esa idea, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esa idea? Que no era yo solo el que la tenía, eran todos mis compañeros, toda una generación. Bueno, como no, las mujeres no tienen supuestamente para nuestra idea, para nuestra educación, no tenían deseo sexual, por lo tanto para conseguir tener sexo con ellas, había que convencerlas. Convencerlas, barra, mentirles, barra, hacerles trampa, barra, engañarlas y todas las derivaciones más oscuras que a ustedes se les ocurra de esa idea, ¿no? Es forzarlas a, porque a mí no me entraba en la cabeza que las mujeres tuvieran deseo. Y eso después se trasladó cuando empecé a ser más grande y empecé a traer mis primeras novias, claro, era el problema. Me enamoraba de la Virgen María, de las Vírgenes María, pero si las Vírgenes María me demostraban deseo, automáticamente eran María Magdalena, ¿no? Eran la prostituta. ¿Y cómo te vas a enamorar de María Magdalena? ¿Cómo vas a presentar en tu casa a María Magdalena? Entonces yo me divertía con algunas chicas de las cuales no me permitía enamorarme y la pasaba pésimo con algunas de las cuales me enamoraba porque había una tensión sexual nunca resuelta. Y insisto, esta es una historia personal pero que grafica absolutamente de lo que le pasaba a todo mi grupo de amigos, a mis compañeros y probablemente lo que le pasaba también a mi padre y a mi abuelo es algo que viene de arrastre, ¿no? Ni más ni menos que desde la Biblia mínimamente para acá. Bueno, todas cuestiones que yo durante mucho tiempo, cuando hablo mucho tiempo, hablo veintipico de años, no lograba resolver y no lograba, me gusta la frase, no encontraba el agujero al mate, ¿no? No encontraba por dónde. Y seguía pensando que yo era inteligente y los demás eran tarados. Hasta que empecé a anotar o a escuchar sobre Simón de Beauvoir, ¿no? La mujer rota, por ejemplo, el primer texto que leí. Después empecé a tener muchos diálogos con Elsa Drukaroff, que es un ensayista y una escritora argentina que es feminista de hace muchos años y algunos debates y ella muy pedagógica. Me empezó como a enseñar a unas bases de los feminismos, del feminismo. Vino el Ni Una Menos, vino toda la explosión del feminismo que conocemos. Y ahí empecé a darme cuenta de que en realidad lo que me pasaba a mí toda la vida no era una cuestión de que yo era inteligente y los demás eran tontos, sino que todos habíamos sido formados por el patriarcado. En el famoso patriarcado, algunos dicen que no existe, para mí es clarísimo que sí. Habíamos sido formados bajo esa idea, con esta obligación de ser hombres, que era en realidad una obligación de ser machos de una manera determinada, con la violencia, con el fútbol, con el deseo sexual exacerbado de los hombres versus lo femenino, que supuestamente para nuestra visión era más recatado, más delicado, más sutil, etc. Y con el tiempo también me empecé a dar cuenta de que efectivamente, como bien decían las lecturas del feminismo que yo estaba leyendo, había un montón de privilegios, hay un montón de privilegios por ser hombre, tenemos un montón de privilegios, mi papá o el papá de Junior en la novela, tuvo durante muchos años el privilegio de llegar a casa después de trabajar y tirarse a mirar televisión mientras la madre cocina y le traía la picadita para que estuviera bien, pero se levantaba a las 6 de la mañana todos los días de su vida durante 40, 50 años y volvía a las 8 de la noche para traer el plato de comida a casa, con esa carga. Entonces, sobre todo viendo eso, me empecé a dar cuenta de que ser hombre puede acarrear muchos privilegios y los acarrea, pero también tiene muchos costos, que los mismos hombres no vemos y no nos damos cuenta de cuáles son esos costos, cuál es el precio que tenemos que pagar por ocupar ciertos lugares de privilegio. Y las estadísticas son claras, tres veces más se suicidan los hombres que las mujeres, a esos hombres a los cuales no nos permiten llorar, no nos permiten decir lo que nos pasa, no estamos acostumbrados a decir lo que nos pasa, bueno, nos suicidamos tres veces más que las mujeres. Hace poco Lucho me pasó unas estadísticas muy interesantes. Siete de cada diez personas que entran a un hospital por conductas temerarias, por andar demasiado rápido en el auto, por pariarse a trompadas, por andar con armas, etc., son hombres también, otro mandato de masculinidad. Mientras que ocho de cada diez que entran a un hospital por prevención son mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres somos superpoderosos, somos fuertes y además no conectamos con lo que nos pasa, por lo tanto si tenemos un problema, si nos pasa algo, si nos duele algo, lo más probable es que no le demos importancia, tenés que ir al médico rápido, no le demos importancia, lo más probable es que no nos ni siquiera nos demos cuenta y que nos vayamos a hospital hasta que no sea demasiado tarde. Entonces todo esto es lo que empecé a notar o a descubrir o a redescubrir a partir de las lecturas feministas y me hizo volver hacia atrás, hacia ese libro, Higiene Sexual del Soltero, de Ciro Bayo, que había escrito en 1910 y empecé a darme cuenta de que, empecé como a tirar de esa puntita de hilo y empecé a darme cuenta de, bueno, qué me habían enseñado a mí y cómo esa manera de ser hombre que me había enseñado esa masculinidad ilusoria, de la cual habla Sebastián Fonseca en su ensayo, me había obligado a querer aspirar a ser o cómo me había peleado con ese ideal de masculinidad al cual yo no podía llegar nunca. Eso por ahora, después veremos cómo se llama. Lucho. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, gracias por venir, por acercarse a compartir este espacio. Yo vengo de la ciudad de Rosario. En realidad, hace muy poquito ya me mudé, estoy viviendo en Roldán, que es una ciudad cercana, en una zona semi-rural, para descansar un poco de una experiencia intensiva de gestión que tuve en la provincia de Santa Fe en los últimos años. Trabajo en la universidad, en la Facultad de Ciencia Política de la UNR, dando clases en un seminario de introducción a la perspectiva de género. Hace ya varios años también, integro el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Hace un poco más de cinco años, acá están mis compañeros y compañeras presentes, con quienes venimos impulsando la inclusión del trabajo, del enfoque de masculinidades dentro de las políticas de género, quizás interpelando, digamos, una idea de sentido común, que cuando se habla de género, se habla solo de mujeres o de mujeres y diversidades sexuales, y que los hombres no seríamos parte de las identidades que portamos género. Entonces, en algún punto, nuestro trabajo tiene que ver con la inclusión del enfoque de masculinidades dentro de las políticas de género, e incluir también a los varones como destinatarios de esas políticas. Y, entre otras cosas, he escrito, escribo más tuits que libros, pero algo de lo que escribo se editó. Bueno, mi tesis de grado, con la que me recibí en Ciencia Política, fue después publicada, primero en Rosario, por una editorial que ya no existe, una editorial independiente. Ese libro se llama Apuntes sobre Feminismos y Construcción de Poder Popular. Yo la tesis la rendí en el 2008, después de estudiar una carrera que no tenía contenidos de género, ni siquiera alguna materia optativa, como sí tiene ahora, y de hecho soy docente de esa materia, durante los años que yo estudié, del 2000 al 2008, no había ningún tipo de contenido. Y es paradójico, si se quiere, porque el objeto de estudio de la ciencia política son las relaciones de poder. Y cuando hablamos de género, hablamos de relaciones de poder. De hecho son, quizás, las primeras relaciones de poder, que tienen que ver ya con la cajita a la que nos asignan en función de los genitales con los que nacimos. Tenemos la cajita de la masculinidad o la cajita de la femineidad y hay que mantenerse dentro de esa cajita porque esa asignación supone que no podamos hacer nada de lo que corre por fuera. Que no podamos desear, que no podamos actuar, que no podamos jugar, que no podamos vestirnos, que no podamos expresarnos por fuera del guión de ese género que nos asignaron. Y que nos asignaron solo por los genitales con los que nacimos o incluso antes si ya se dejaba ver eso que traíamos entre las piernas. Y bueno, digo, si las relaciones de género son relaciones de poder, no deberían estar ausentes de la currícula de la ciencia política. Lo estaban. Todavía lo están en buena medida, porque lo cierto es que la inclusión de esta perspectiva es bastante periférica, ¿no? De hecho, esta materia de la que yo soy docente hace ya 11 años, sigue siendo electiva. Por lo cual, digo, por suerte, en 11 años se sigue eligiendo, pero se gradúan un montón de profesionales de mi facultad, que es ciencia política, comunicación social, trabajo social, relaciones internacionales y recientemente turismo y relaciones del trabajo, sin nunca enterarse que existen las relaciones de género y que también son relaciones de poder. Bueno, esa tesis circuló en Archivo Word por muchas manos, hasta que un colectivo editorial con una perspectiva más política, militante, me propuso publicarla. Así fue. Para mí fue un libro excusa, porque me permitió conocer un montón de movimientos, organizaciones y espacios en los que debatir en relación a ese libro. Viajé no solo por muchas provincias argentinas, sino por algunos otros países de Latinoamérica discutiendo los contenidos de ese libro. Y tiempo después, en el 2017, fue republicado en Chile con el mismo nombre y esa versión está disponible digitalmente, dando vuelta por las redes, con una particularidad que en el 2017, habiendo ya pasado el Ni Una Menos, yo no me hubiese animado a publicar un libro sobre feminismos nuevamente. Incluso no se me hubiese ocurrido a mí reeditarlo, pero la propuesta que vino de Chile fue que 10 colectivos políticos chilenos se juntaron a debatir el libro y cada uno de esos colectivos escribió un epílogo. Entonces el libro tiene 10 epílogos y me pareció una excusa más que valedera para acceder a que se publique, por el privilegio que también suponía que tuvieran interés todos estos colectivos que estaban en otra coyuntura, recién ahí en el 2018, el libro se publicó en diciembre del 2017, marzo del 2018 Chile tuvo su mayo feminista, que fue un poco como nuestro junio del 2015. Y ya, me había puesto el cronometro y nunca lo aprendí, así que cualquier cosa me avisan. Y ya en el 2021 es que sale este otro libro, que se llama La masculinidad incomodada, es una compilación, yo escribo el primero de sus artículos, pero tiene otros 12 artículos, más un prefacio, más un epílogo, o sea, 15 artículos en total, que me costó mucho publicarlo, porque si bien más de una editorial me había propuesto escribir algo sobre varones y feminismos, querían que lo escribiera yo solo. Y me decían que las compilaciones o las antologías no tenían éxito comercial asegurado, y que por eso no aceptaban publicar lo que yo les proponía publicar y no lo que me estaban ofreciendo. Y para mí era un momento donde armar algo en una clave más polifónica, más diversa, donde no sea solo yo hablando de lo que ya venía hablando y de lo que había tenido la oportunidad de publicar, sino usar el espacio, si se quiere, que había ido ganando después de muchos años de militancia en el tema, porque no solo me dedicaba a estos temas en la academia, para convocar otras voces y otras trayectorias y otros recorridos que pudieran ser publicados. Y bueno, afortunadamente, dos editoriales aceptaron hacerlo en conjunto, Homo Sapiens de la Ciudad de Rosario y la editorial de la Universidad también. Y esta publicación, como decía Gonzalo, lleva este nombre de la masculinidad incomodada. Y lo que este nombre viene a traer, digamos, a la discusión, es que se venía hablando ya hacía tiempo en los activismos y en los estudios académicos, en el campo de la investigación, de que había que hablar de masculinidades en plural. Que era necesario reconocer la diversidad y la heterogeneidad de masculinidades. Y por supuesto que sí, de hecho, hablando un poco al principio acerca de quiénes somos los sujetos habilitados o no para hablar de masculinidades, yo decía, bueno, yo me identifico a mí mismo como puto, me nombro de esa manera, a alguna gente le resulta insultante, ¿no? ¿Por qué? Una señora, me acuerdo una vez que me dijo, ¿por qué usás esa palabrota para hablar de vos mismo? Y le digo, porque tantas veces la usaron en mi contra, que decidí apropiármela en una clave más reivindicativa, ¿no? De algún modo eso que en un momento fue vergonzante, humillante, gracias a los feminismos, gracias a los activismos de las diversidades sexuales, lo pude resignificar y hacer lo propio y que en todo caso la incomodidad fuera ajena. ¿No? Si a alguien le incomoda que me nombro como puto, que se pregunte qué carga le está asignando a esa palabra para que resulte de esa manera, ¿no? Pero digo, las masculinidades efectivamente somos diversas, incluso más diversas que el sujeto varón, más diversas que el sujeto varón con pena y testículos, ¿no? Hay masculinidades trans que tienen otra genitalidad, hay masculinidades no binarias que no se reconocen ni mujeres ni varones, hay masculinidades lésbicas que desde la identidad lesbiana dicen yo me reconozco masculina, me nombro chonga, me nombro torta, y esas masculinidades escriben en este libro sus artículos también, ¿no? Y en ese sentido, yo decía, hay una masculinidad que no tiene que ver con la de los sujetos, con la de los diferentes cuerpos o subjetividades que se nombran masculinas, y es una masculinidad singular, ¿no? Esa masculinidad singular para mí no es la de una u otra persona, sino es mucho más abstracta en principio en términos de definición, pero después es muy concreta en nuestra vida cotidiana. Yo digo que esa masculinidad es un discurso o un conjunto de discursos que vienen a decirnos cómo tenemos que ser para ser reconocidos como hombres. No basta que yo me diga hombre, sino que tengo que actuar de determinada manera para que ustedes me reconozcan como tal, ¿no? Tengo que seguir ciertos mandatos de masculinidad, podríamos decir, ¿no? Y esos mandatos son muchos, ¿no? Bueno, el ser procreador traía Enzo cuando hablaba del padre de Junior, ¿no? El ser protector, el ser fuerte, el competitivo, racional, autosuficiente, etcétera, etcétera. Pero hay algo que sentía que no estaba siendo muy nombrado, a pesar de que los feminismos vienen trabajando en ello hace mucho tiempo, que es la expectativa en la que somos criados, educados y socializados los hombres de que las mujeres estén a nuestra disposición. Nos socializan en la idea de que sus tiempos, sus cuerpos, sus sexualidades, sus capacidades, hasta sus vidas, querían estar a nuestra disposición. El ejemplo más cruel es el del femicida, que dice la maté porque era mía, ¿no? O incluso la maté porque estaba dejando de serlo, ¿no? Ante cualquier atisbo de libertad o de autonomía. Pero claro, de ese ejemplo es fácil desidentificarnos si no somos femicidas, ¿no? Igual que del ejemplo de la violación o del abusador sexual. Pero hay otras formas en las que también se pone en juego esta expectativa de servicio, que son más sutiles, que son más imperceptibles, que están más naturalizadas, que no constituyen tipos penales y que por eso también se reproducen con mayor impunidad, ¿no? En el marco de una relación sexual consentida, por ejemplo, donde el hombre no se pregunta si la mujer con la que está teniendo sexo también la está pasando bien. ¿No? Que no se pregunta qué le gusta, cómo le gusta, dónde le gusta, y que si además osan pedírselo de determinada manera, dicen, ¿pero qué? ¿Hago las cosas mal, acaso? Digo, donde no hay reciprocidad en relación a la distribución de ese placer sexual. O lo mismo podemos decir cuando una mujer va por la calle y pensamos que está disponible para decirle qué nos parece su cuerpo, cómo está vestida, y además después de hacerlo buscamos a algún otro hombre al que guiñarle el ojo o hacerle una sonrisita, ¿no? En esa búsqueda de complicidad. O cuando un grupo de mujeres está de viaje y se dice que viajaban solas. ¿Cuántas mujeres se necesitan para que dejen de estar solas? Parece que si no hay un hombre acompañándolas, siempre están solas, por más que sean muchas. Y eso tiene que ver un poco con este sentido de pertenencia o de adueñamiento que tenemos los hombres desde que salimos al patio del recreo en la escuela y pensamos que el patio es para que nosotros juguemos y para que las pibas acomoden en algún rinconcito donde estén exentas del pelotazo. Esa masculinidad naturalizada en nuestros procesos de socialización está incomodada. Y está incomodada por el movimiento de mujeres y feministas, por las diversidades y disidencias sexuales que dicen este dispositivo así no va más, ¿no? Que dejaron atrás el silencio para denunciar la impunidad que significa que andemos por el mundo de esa manera, no sin incomodidad para ellas, ¿no? Porque esa también es la masculinidad que ellas aprendieron que debían desear. Y porque mientras a nosotros nos dicen que ellas deberían estar a nuestra disposición, a ellas las educaron para estar a disposición nuestra y para atender y satisfacer nuestras necesidades. Yo traigo siempre el ejemplo de las muñecas, ¿no? Se dice que no nos dejaban jugar a las muñecas para no ser maricones. ¿Qué tendrá que ver manipular un bebote de plástico con nuestra orientación sexual? En realidad, cuando a nosotros no nos dejan jugar con muñecas, lo que nos están enseñando es la división sexual del trabajo que vamos a llevar adelante en nuestra vida adulta. Entonces a una niña le dan una muñeca y le dicen fíjate cuándo hay que bañarla, cuándo hay que cambiarle el pañal, cuándo hay que amamantarla, cuándo hay que dormirla. Es decir, identifica sus necesidades, atendelas. Cuando nosotros agarramos una muñeca nos dicen no, esto no es para vos. Vos trepate al árbol, agarra la bici, jugá la pelota. Tus necesidades, es más, no solo no vas a tener que atender las necesidades de los demás, ni siquiera las tuyas. Alguien las va a registrar por vos, te va a recordar que tenés que ir al médico, que tenés que sacar el turno que ya te lo sacó, que tenés que tomar la medicación, ¿no? Que viene el cumpleaños de tu vieja, no te olvides de saludarla. Que es el cumpleaños de tus hijos si tenés que comprarla de un regalito. Esta división sexual del trabajo no solo tiene que ver con nuestra socialización, sino también con la socialización de las mujeres. Y por eso, hacernos estas preguntas y politizar lo personal, que es algo que nos invitan los feminismos a reconocer cómo las relaciones de poder han influido en nuestras vidas, en nuestros vínculos familiares, sexo-objectivos, amistad, laborales, etc. Es incómodo. Y esa incomodidad, en algún punto, lo primero que genera en muchos de nosotros, y sobre todo del 2015 a esta parte, donde ya se es difícil mantenerse indiferente ante estas discusiones que están en los medios, en la mesa familiar, en la escuela, y o ya no son discusiones propias de grupos militantes o espacios académicos, sino que son parte del debate social, en algún punto, lo que nos genera a la gran mayoría de los hombres es desorientación. Yo en una época daba una charla que se llamaba Más perdido que varón en cuarta ola feminista. No venían muchos varones, entonces después le cambiamos el título a ver si se animaban un poco más. Pero lo cierto es que estamos un poco perdidos, que esa forma de estar perdidos en algunos casos se expresa de una manera muy defensiva, que es esto de ya no se puede decir nada, no se puede hacer un chiste por cualquier cosa, se caga una denuncia. O en otro extremo, si se quiere, quienes estamos como más sensibilizados con esta agenda, o más interesados, tampoco sabemos. Si se puede ser hombre y feminista, puede ir a la marcha del 3 de junio, corresponde que lleve el pañuelo verde. La desorientación nos recorre de los extremos más defensivos a las posiciones más sensibles o amigables con esta agenda. Entonces, ¿qué hacemos con esa desorientación? Bueno, en principio, colectivizarla. No creer que es una pregunta a la que podamos responder de manera individual, desde nuestro sillón, sin ponerla en diálogo con otros, reconociendo que no es una pregunta que nos habita solo a nosotros mismos, sino que muy probablemente, por ser parte del mismo contexto histórico, muchos otros varones, de diferente manera, estén atravesando esas mismas dudas e interrogantes, y por eso la necesidad de empezar a encontrarnos, a reconocernos, y a hacer de los varones sujeto político en el marco de la gente de género, reconociendo, en principio, que también tenemos género. Lo último, y con esto cierro, bueno, dos cosas, en realidad. Una es una anécdota que contaba hoy a la mañana, que trae un sociólogo estadounidense que recomiendo escuchar o leer, tiene algunos libros, no todos están traducidos al español, pero tiene muchos videos también de Charles Bastert, que es Michael Kimmel, y para trabajar esta idea de reconocerse como sujeto de género, primero trae una anécdota de dos compañeras, de su grupo de estudios, discutiendo entre sí, acerca de si todas las mujeres eran víctimas de la misma opresión. Y la única mujer negra del grupo le pregunta a otra, ¿Usted qué ve cuando se mira al espejo a la mañana? Y ella dice, una mujer. Bueno, ahí está la diferencia, cuando yo me veo al espejo, veo a una mujer negra. ¿Usted no ve que además de mujer es blanca, porque tiene el privilegio de no ser racializada, y el privilegio, quienes somos privilegiados no lo vemos? El hombre del grupo dice, uy, yo cuando me veo al espejo veo a una persona humana. O sea, ni siquiera me veo como hombre. Y ahora veo que soy hombre, blanco, de clase media, y que eso implica privilegios de los cuales me tengo que hacer cargo. Bueno, quizás nos tenemos que empezar a ver como sujetos de género para identificar qué tiene que ver todo esto con nosotros. Y termino recomendándoles que busquen, ¿conocen Gente Rota? Sí. Bueno, Gente Rota tiene un video de una señora, que el video se llama Todo lo que querías saber sobre educación sexual. Y esta señora está llamando a otra y le explica que escuchó algo de esto de la educación sensual. Y dice, es algo que se inventaron las mujeres, que ya no hay solo dos especies, de esto de hombre y mujer, sino que hay hombre-hombre, hombre-mujer, que hay como 50 y pico de especies. Dice, y bueno, las mujeres quieren esto de la igualdad y no quieren más hombres. Los que ya están, ya están. Yo creo que un poco de acuerdo estoy con la señora, así que les recomiendo que la vean. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy en muy precarias condiciones, como podrán notarlo abiertamente. ¿Eh? Sí. Gracias. Pero bueno, entre otras cosas vine porque siempre se dice que el hombre, cuando está enfermo, es insoportable. Y yo te lo hago. Bueno, con respecto a esta mesa, yo me enteré de que estas dos palabras se juntan. ¿Se escuchan? No, soy yo. No, digo que yo vi por primera, me enteré de estas dos palabras que iban juntas, nueva y masculinidad. no hace mucho, ahora unos siete, ocho años, que una profesora en Sevilla, España, me entrevistó porque estaba haciendo su tesis doctoral con mis libros y entonces descubrí que yo escribía nuevas masculinidades. Lo cual me impresionó mucho porque a mi masculinidad siempre la viví como masculinidad. No estoy tan de acuerdo en que todos tengamos la misma cultura masculina, digamos. no me hago cargo de eso. En mi caso, yo no tuve hermana. Tengo un solo hermano. ¿Qué sé yo? Yo desde chico tenía que lavar los platos, poner la mesa, tener la cama, qué sé yo. Si hubiera tenido hermana por ahí, ahí me enteraba lo que era hacer para raro, pero yo no lo hice en mi casa. Recuerdo también, qué sé yo, para los diecisiete años, dieciocho, no me acuerdo. Me fui a vivir un par de meses con una chica que me llevaba como doce, que había sido de la reina de la verdadera, o sea, de la reina de la verdadera. ¿No se puede apagar? Sí, sí. Por sentarte ahí. Sí, me acuerdo que a mi madre no le gustaba que yo me había aprendido a la mujer porque ella tenía un hijo y a mi padre me encantaba porque la chica era muy linda. en eso sí, porque había como una diferenciación de errores. Lo que quiero decir, esta chica ahora, la profesora de Sevilla, se llama Claudia Caño, y ya es doctora, me mandó el documento con su tesis, pero cualquiera que haya leído la tesis sabe que es tremendamente aburrida que yo leí la primera página y no seguí. Yo sé, hasta donde yo llegué, supongo que a ella le importó mucho el problema masculino es la valentía, que yo jamás comprendí. O sea, yo jamás me tuve que cuidar con nadie para ser varón, porque jamás tuve que... para ser muy macho para ser varón. Yo no tengo ninguna plena, ni cantidad de ganas. Y yo tengo 60 años. Una vez me tiraron la cola, pero yo no agaché y no se van a ser varón. Lo que quiero decir es que tenemos que estar trabajados, que tienes que ir más fuerte, que todos sabemos lo que es. Yo lo viví como un problema. En mi caso, yo tengo un hijo que ahora tiene 30 años. Y yo me separé cuando mi hijo tenía cuatro. Y mi hijo eligió vivir conmigo y no con la madre. La madre se lo llevaba algunos fines de semana. y cuando hicimos el divorcio, yo no pude obtener la tenencia de mi hijo. Porque no había ningún juez, ninguna jueza, casi todas las juezas, que aceptara que un varón se quedara con la tenencia de su hijo. Había solamente una jueza en San Isidro que había otorgado tenencias a varones a dos. Porque lo averigué todo en esa época. Estoy hablando de la prehistoria, de la humanidad. Entonces yo tuve que firmar el acuerdo de divorcio. papeles que decían que Juan iba a vivir con su madre y que yo lo podía visitar algunas horas, los martes y jueves, creo, y que fines de semana por medio iban a venir conmigo. Yo lloré mucho. Otra cosa que nunca me costó. Yo lloré todo el tiempo en mi vida. Es más, muchas tardes me gusta ver películas románticas para llorar. Por eso digo, no somos todos iguales, ni mucho menos. Quiero decir, ser varón, yo seguramente he sufrido mis ganancias por eso, pero también he sufrido las pérdidas de serlo. Yo me fui muy temprano, muy joven a vivir a Europa y yo aprendí la igualdad de géneros muy rápido. Las chicas te lo enseñaban en la cara. no había ningún problema con eso. Y entonces nunca viví una relación dispar con una mujer. De hecho, yo he tenido dos relaciones que he vivido. una es con la madre de mi hijo que estuve 13 años viviendo con ella y la otra es con una chica holandesa 3 años en Holanda. Yo jamás me hicieron la comida ni me dieron una picada ni nada de eso. O sea, qué sé yo, yo no... Es más, hubiera sentido bastante incómodo si eso pasaba. De hecho, cuando han aparecido en mi vida algunas chicas de ese tipo, no me quedo porque no me gustan. Me gustan las personas que pueden emparejarse conmigo. No quiero parecer superado porque no lo soy. Soy una persona como cualquiera de ustedes con muchísimos problemas aunque me la paso bien y y bueno, he escrito muchos libros con protagonistas mujeres porque también me pasa una cosa y esto es quizá demagógico pero es mucho más divertido ser mujer hablar con mujeres que hablar con hombres. O sea, es como son mucho más inteligentes son mucho más abiertas para hablar cualquier tema qué sé yo el hombre normal que más o menos al que se referieron ustedes es bastante aburrido es un asado y si ya hablo de fútbol y de mujeres ya no tienen más temas o sea no no hay más por suerte tengo dos amigos que los tengo desde chico que han evolucionado digamos más o menos como yo y con los cuales se puede hablar con respecto a a la pareja el otro ya me he acordado porque está todo el tema de de Cortázar y entonces para una mesa que hubo en el Teatro General San Martín la semana pasada revisando mis cosas me acordé de algo en el año 81 el 24 de marzo se hizo en Madrid un evento para repudiar los cinco años de dictadura militar eso se hizo en el anfiteatro de 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 la Villa se llama está en la Plaza Colón al lado de la Biblioteca Nacional en Madrid y el anfiteatro está debajo de la Plaza Colón que es una plaza que tiene en una zona una una suerte de mentirosa catarata como si fuera la catarata del Ibasú y arriba tiene como unos tótem con figuras indígenas una cosa así muy Colón y bueno y entonces en ese evento ahí yo yo digo conocí a Cortázar en realidad lo vi porque estaba cuando iba entrando en un pasillo muy largo y él estaba charlando con otros dos señores y y me encantó y me quedé mirándolo minutos enteros nunca pensé tener tan cerca a Cortázar y después entramos y en el anfiteatro deben ser 15.000 personas las que entran ahí y entonces una de las cosas que se hacía estaba un dúo de uruguayos que se llamaba los Olimareños y toda la gente enfervorizada gritando mueran los militares qué sé yo viva la libertad y no sé cuantas cosas más gritábamos todos locos termina esta gente de cantar y sube Cortázar al escenario y le ponen un foco así a él solo y la gente seguía gritando y él empezó a hablar muy bajito casi como yo te hablando ahora y yo pensé se va a ir se va a cansar de los boludos que somos y no se fue lo que logró a los 20 30 segundos hicieron un silencio extraordinario en ese lugar y él habló de la palabra de la palabra liberación de la palabra parte de la palabra la libertad pero terminó como buen feminista año 89 por eso digo hay cosas que son más viejas de los padres y él terminó diciendo que no se podía gritar por la libertad en un sitio con este carro y llegar a nuestras casas y tratar como esclavas a nuestras compañeras y ahí se produjo un aplauso tremendo pero yo que conocía varios de los que estaban seguramente nos enterábamos de lo que había dicho como suele pasar que se yo cuando pasas a mi algo ya alcanzo para perdir lo que querían pero pero quiero decir me parece que en diferentes momentos que se yo usar por ejemplo no soy feminista no soy un qué un feminista ah no bueno eso no elimina la otra o sea exactamente claro sí sí absolutamente no creo que ese sea un dilema así que bueno yo vine a esta mesa en realidad a escucharlos a ellos para aprender y no qué sé yo yo tengo por ejemplo yo tengo un libro que no tuvo mucho éxito de hace como 25 años que se llama Los Sumitas que era una una sociedad era una sociedad matriarcal y entonces hoy me estaba acordando también digo esto también es como tengo que leer la tesis de esta chica para enterarme de todo pero claro era 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 una sociedad en la cual las mujeres manejaban absolutamente todo y los hombres había de lo que me acuerdo porque yo tengo una memoria horrible los hombres no hablaban de sexo porque de eso no se hablaba pero qué sé yo de cosas bueno ya está disculpen mi presencia estoy ingripado así que sepan quizá no se lo me acuerdo bueno creo que hemos escuchado diversas campanas perspectivas o sea que el plural masculinidad es bastante justificado después de esta mesa ¿no? tanto lo que habló Enzo de la conexión con la vulnerabilidad como como Lucho que le dio una perspectiva más sociológica la cuestión de la de la desorientación la disponibilidad ¿no? que yo creo que tiene mucho de ver con el tema de la propiedad que es un tema que no solo tiene que ver con la relación hombre-mujer sino que hoy está como el tema por excelencia ¿no? es decir como discutimos la cuestión de la propiedad y Federico que dio una una visión donde no era la masculinidad incomodada sino como había más comodidad en sus roles que bueno eran diferentes a otras educaciones y es verdad que hay muchísimas maneras de crecer como como hombre y diferentes modelos en juego ¿no? es decir no hay uno uno solo si bien también es verdad que hay un modelo que ha dominado y que es más más fuerte en ese punto como estamos con poco tiempo porque hay que dejar la sala a seis y media si no me equivoco tal vez una pregunta muy breve alguna pregunta así fuerte me hizo un poco gracias a Lucho que decía que había escrito más tweets que ¿no? y bueno ese es un mundo Lucho imagino donde te habrán dicho muchas cosas así que estás entrenado y bueno si alguno quiere hacer una pregunta tipo tweet acuerdo de chancho como los forros ¿alguien tiene alguna pregunta? injuria queja reclamo felicitación dale sí sí particularmente si hemos aprendido algo del feminismo del feminismo aprendí que hay muchos feminismos del feminismo aprendí que soy varón también esto que yo traje en relación al espejo de la 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 escena que cuenta Michael Kimmel en lo personal me pasó yendo a la marcha del encuentro nacional de mujeres número 18 en el año 2003 que fue en la ciudad de Rosario me acerqué a la marcha me pusieron el pañuelo verde que era la primera vez que se usaba y a los 200 metros de caminar por la marcha una mujer se paró delante de mí y me dijo ¿vos qué carajo estás haciendo acá? y ahí me di cuenta que era varón ¿no? y que no no tenía que estar ahí porque no me habían invitado si se quiere el título del flyer ¿no? si no queremos más hombres al menos ahí no no estaba consentida mi presencia y dije pero yo igual a esta agenda la quiero trabajar porque lo que estoy escuchando en esta marcha habla mucho más de mí que lo que escucho cuando me junto con mis amigos varones porque de repente que el deseo sexual no tenía que ver con la reproducción que nos podíamos reapropiar de nuestro cuerpo que no teníamos que seguir los mandatos eran cosas que resonaban en mí que no me identificaba con la masculinidad heterosexual que me habían dicho que tenía que reproducir ¿no? entonces aprendí a que los feminismos también hablan de nosotros los hombres incluso cuando no hablan directamente de la masculinidad ¿no? y yo digo que esa movilización a mí en lo personal me salvó yo siento que de algún modo pude resignificar mi vida a partir de lo que escuché de esa interpelación que otros quizás hubiesen utilizado para irse a la casa a decir ah, vieron las mujeres odian a los hombres me salvó de sentirme solo me salvó de sentir que tenía que encajar con esa masculinidad patriarcal que me habían dicho que tenía que seguir me salvó de pensar digamos que que de repente había otros a los cuales buscar ¿no? entonces yo digo que que ahí fui un intruso pero me llevé una tarea que fue convocar a otros varones a organizarse y por eso después armamos el colectivo de varones antipatriarcales y el instituto de masculinidades y tantos años después digo 21 años después seguimos insistiendo con esta con esta agenda gracias a esa mujer que no conozco y que me pegó ese cachetazo verbal en el Boulevard Aronio en mi caso lo mismo como dije antes yo no sabía cuál era el problema solo sabía que no encajaba y pensé que era el único que no encajaba gracias al feminismo tuve una caja de herramientas para darme cuenta de que el problema no era que yo era inteligente y no más eran tontos sino que el problema era el patriarcado y que yo no daba la talla cuando decía recién en fe esto de que todos los hombres son iguales estoy de acuerdo justamente ese es el problema que no somos todos iguales pero sin embargo a todos se nos fuerza a querer encajar en ese patrón donde a veces no podemos encajar por más que insistamos o por más que lo intentemos y también está esta cosa del varón cis, blanco muchas veces me dicen bueno aquí se puede esperar un varón cis, blanco, heterosexual bueno hay 45 mil millones de varones cis, blancos, heterosexuales o más o menos en el mundo me imagino que se puede esperar un montón de diferencias en esa cantidad entonces está bueno también reconocer el género pero también reconocer los matices del día de la carrera cortito no es una pregunta yo quería responder a la pregunta de la mesa que dice ¿no queremos más hombres? y yo respondo ¿no queremos más patriarcado? me parece que es un buen cierre es un buen cierre gracias siempre la buena que Diana es un buen cierre Gracias.